Vamos a ver, que no os cuente en mi longa, es decir, no hay una cosa que más, ahora que no hay ningún móvil grabando, os digo, no hay una cosa que le joda más a un político que estén en la calle, que le peguen cuatro gritos y que no sé cuánto, así que ahí es donde tenéis que seguir peleando, partiendo la cara, que lo estoy haciendo de puta madre, eso no lo quita nadie, porque es la única manera de verdad de que todos, al final, en vez de estar mirando para allá o para otro lado tal, haga así y mire para la cena, y eso es fundamental, y ese camino ya lo estáis andando, lo estáis andando bien, así que por ahí nada que deciros.